¡Esta es una promoción paga de Mattel! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Cuántos saltos! ¡Wow! ¡Nikki, abramoslos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Nikki, hagamos una carrera! ¡Carrera a la cocina! ¡Comencemos! ¡Fin! Los autos van a ir a esta estatua de jabón, luego sobre el puente y a la línea de meta de dulces. ¡Qué rico! ¡En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vamos! ¡Eres tan rápido que todos se caen! ¡Oye, amigo! ¿Haces trampa? ¡Oh, me ataste! ¡Oye, ayúdame! ¡No puedo moverme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una naranja loca! ¡Hola, amigos! ¡Vamos, Lighty McQueen! ¡Yo gané! ¡No, yo gané! ¡Soy el ganador! ¡Yo, yo soy el ganador! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¿Qué ocurre en mi cocina? Por favor, jueguen en su dormitario. ¿Ok? Ok. ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Abramos la gran sorpresa! ¡Sí! ¡Hay 10 autos adentro! ¡Lighty McQueen, super! ¡Lighty McQueen y sus amigos están todos juntos! ¡Nikki, hagamos una ciudad de Lightning McQueen! ¡Radiador Springs, genial! Ok. ¡No! ¡La meta está lista! ¡Genial! ¡Nikki, hicimos nuestro propio Radiador Springs! ¡Sí! Fue un día especial para Radiador Springs. Porque Lightning McQueen y Jackson Storm correrán hoy. Todos los autos desde sus casas irán al estadio. ¡Aquí vamos! Todo está lista para la carrera, pero ¿dónde están Lightning McQueen y Jackson Storm? ¡Oh! ¡Ganaré la carrera! ¡No! ¡Yo lo haré! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Aquí vienen Jackson Storm y Lightning McQueen! ¡Vamos, Lightning McQueen! ¡Vamos, Lightning McQueen! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡En sus marcas listas! ¡Fuera! Lightning McQueen va más rápido que Jackson Storm. ¡Lightning ganará! ¡Vamos, Lightning! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Jackson Storm se está acercando! ¡Vamos, Lightning McQueen! ¡Vamos, Lightning McQueen! ¡Vamos, Lightning McQueen! ¡Fue tan rápido el final que quedé el cabeza! ¡Gané! ¡No, yo gané! ¡Yo gané! ¡No, yo gané! ¡Vamos con Mami! ¡Mami, Mami! ¡No podemos decidir quién gana! ¡No se preocupen! ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Es la carrera de montaña de Radio Springs! ¡Guau! ¡Podemos correr juntos y ver quién gana! ¡Gracias, Mami! ¡De nada! ¡Abrámoslo! ¡Otro Jackson Storm! ¡Y Lightning McQueen! ¡Hay tantas piezas que podemos divertirnos mucho construyéndolo! ¡Hagámoslo! ¡Ok! ¡Abrámoslo! ¡Ok! ¡Guau! ¡Cuatro autos más! ¡Tenemos pegatinas! ¡Mejoremos nuestra ciudad! ¡Nikki, estamos listos para correr! ¡Yo elijo a Jackson Storm! ¡Yo elijo a Lightning McQueen! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy ganando! ¡Siguiente ronda! Es una carrera de dos autos. Desde la cima de la montaña, a través de cascadas y cuevas, hasta la meta. Algunos V8 fluyen. ¡Vamos rápido! Aquí hay un estacionamiento. Puedes descansar antes de la carrera. La pista hace que cada carrera sea diferente, pero siempre puedes saber quién gana de bajo el marcador. ¡Perdí! ¡Probemos otros autos! ¡Ja, ja! ¡Yo gano! ¡Nikki! ¡Fue divertido jugar contigo! ¡Pero siempre ganamos juntos! ¡Sí! ¡Pero realmente yo gano! ¡No! ¡Yo gano! ¡Gracias, Mattel! ¡Por pagarme y ayudarme a crear este video!